Le cuento que Carlos III, quien accedió formalmente al trono británico, pasó medio siglo convirtiendo su patrimonio real en una cartera de miles de millones de dólares y uno de los ingresos más lucrativos en el negocio de la familia real, mientras que su madre, la reina Isabel II, delegó en gran medida la responsabilidad de su cartera. Carlos estuvo más involucrado en el desarrollo de la propiedad privada conocida con el ducado de Cornuels. Durante la última década reunió un gran equipo de gerentes profesionales que aumentaron el valor y las ganancias de su cuenta en aproximadamente un 50%. Y mire, por otra parte, el rey Carlos III protagonizó una polémica escena cuando se mostró visiblemente molesto por un bolígrafo dañado que goteaba tinta y le manchó las manos durante la firma de su proclamación como el monarca en la visita al Castilla de Hillsborough, en Irlanda del Norte, otra situación que alimentó el enojo del nuevo rey, que fue también, además, quien escribió mal la fecha. Esta fue su reacción. ¿Usted qué opina? Estamos exagerando y el rey nada más se molestó por algo que seguramente nos molestaría a todos. Imagínense, tiene muchos compromisos, de repente la tinta le mancha las manos y bueno, pues seguramente no es la primera vez que le pasa y eso le molesta, en fin.